Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Donival Buena y aquí os traigo el capítulo 12 de Corazones Valientes Continuamos en el punto exacto donde lo dejamos en el capítulo de ayer, pero antes de continuar y como siempre os recuerdo que en la descripción del vídeo podéis encontrar un montón de información sobre el juego La ficha técnica, los horarios a los que subo la serie y enlaces a mis principales redes sociales por si queréis agregarme como amigo en Facebook o simplemente seguirme en cualquiera de ellas Y una vez que os he puesto al día, vamos a continuar, venga, es hora de darse el piro, así que cogemos a Bobby y nos largamos raudos y veloces de esta zona que está siendo bombardeada y atacada por el ejército francés Vamos allá Disculpadme un segundito que estaba bebiendo un poquito de agua que estoy más seco que el desierto del Sahara Esto cada vez se pone más peliagudo, no sé yo si vamos a lograr sobrevivir a esto, lo intentaremos, ¿de acuerdo? Vamos a ver si hay algún coleccionable por aquí ya de paso, seguramente estarán bastante escondidos Y un momentito, a ver a dónde mando al perro por aquí Vale, hay una escalera que no había visto, está bastante escondida, como veis, he estado a punto de no verla Y bueno, bombas por aquí, gas, ayayay, estamos ultra rodeados, no sé yo si vamos a poder salir de esta con vida Pequeño subtúnel, vamos a ver ¿Qué hago yo aquí? Ahora, vale, se había quedado un poquito atascado el perro Vale, voy a probar una cosa Antes de decirle a Bobby que... Vamos a ver si podemos golpear esto A ver si coge impulso Cosa que va a ser bastante difícil Ahora, Bobby, vamos Sí, señor, fácil, 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 perfecto No me digas que le voy a poner la máscara al perro Todo indica que sí Parece que ha dicho la hostia, ¿no? Aquí el señor Carl Qué mal hablado ¡Ey! Un coleccionable Bueno, lo he visto de chorra Una, parece una... Una petaca de estas Para poner alcohol Vale, ahora tendremos una máscara cada uno Sí, señor, así se hace Perfecto Y ahora imagino que ya podremos avanzar tranquilamente por la parte de arriba Otro coleccionable Ya sabéis que siempre hay que ir dándole al botón A para encontrarlos todos Porque hay algunos que están muy, pero que muy escondidos Y en esta zona seguramente habrá bastantes Que seguramente no encontraremos Habrá que rejugar la zona varias veces Eso ya lo haré yo en mi tiempo libre, evidentemente Cuando Carl estaba a punto de volver por fin a casa Freddy se unió a las tropas canadienses apostadas en Bimí En el cielo de Bimí, George, el piloto británico Señalaba las posiciones alemanas como apoyo a la artillería Ese día, las tropas canadienses dirigían el ataque Ay, ay, ay Yo no me fío un pelo de los canadienses igual que los americanos Pero bueno Es lo que hay ¿Esto qué es? Sí señor Menuda puntería tengo, eh No veas ¿Y ahora qué hacemos? ¿Seguimos avanzando tranquilamente? Como si no pasara nada Vamos allá ¡Ah, morir por la patria! ¡Claro que sí! Y eso también es mi patria, eh Yo no me fío un pelo No me fío un pelo de estas balas ¡Toma! ¿Habéis visto esa bala? ¿Cómo ha caído? ¿Sobre el búnker ese? ¡Ay, ay, 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 ay! Esperad un poquito Yo el primero Ya veréis como voy a morir de los primeros Vale, vemos ahí dos morteros Pero No lo vemos O sea, lo hemos visto antes Pero ¿Dónde están los morteros? No lo sé No tendremos tanta suerte Vale, me han dicho que baje Logro desbloqueado No sé por qué me lo han dado Estoy de la colina 145 Guay Vale, por ahí no podemos pasar Vamos para abajo un segundito ¿Y esto qué es? 65 y 5 65 y 5 ¿Y qué hago con esto? 65 y 5 65 y 5 Un momentito Por si acaso Hubiera algo por aquí Coleccionable Perfecto Hemos dicho 65 y 5 Bueno, son números fáciles de recordar Veamos si me acuerdo luego 65 y 5 Vale, veis Sabía yo que tenía que haber algo por aquí 65 Un poquito menos Un poquito más Y Yo creo que así funcionará Perfecto ¿Habéis visto qué fácil? Y el 5 debe estar en el lado opuesto Evidentemente Vale, tenemos el 0 por aquí Así que el 5 Un poquito más Perfecto Sayonara, Bunker Mortero, perdón Eso me pasa por listo No lo he hecho bien A ver A ver, hombre Si esto es el 0 Evidentemente El 5 tiene que estar aquí O sea, es que Sayonara Ahora sí Bueno, he hecho lo mismo Pero bueno A la segunda va la vencida ¿Podemos continuar ahora? Yo creo que sí Sí Podemos seguir avanzando Correr, correr, correr Vamos, vamos, vamos Cuidado con las balas Dios mío Qué tensión de juego De verdad Pero cómo lo estoy disfrutando Hacía muchísimo Que no disfrutaba Tantísimo de un juego No me hacía un pelo Porque no estoy viendo nada Ahora cuando corro ¿Has visto? El tío ha atravesado la madera Y yo no ¿Por qué? ¿Es mago? ¿Es porque soy blanco? ¿Es porque soy negro? No lo sé Cuidado con el avión Cuidado con el avión Dios, que nos pilla Qué guapo ¿Puedo coger algo por aquí? No Corre, 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 corre Qué forma más graciosa Tiene de correr aquí el amigo Corre, baja Freddy Vamos Por fin puedo respirar un poco ¿Qué hago con esto? Vale Hay que bajar Supongo, claro Vamos a ver Vamos a ver Qué hago yo por aquí Vemos una llave inglesa Que imagino Que podemos usar de palanca Como ya hemos hecho anteriormente Con palos y otros utensilios Vale Me vas a decir Que ya está activada Coleccionable Cuidadito con las bombas Que las carga el diablo Mejor nos vamos de aquí Y vamos a ver ahora Si puedo activar esto Ahora sí, ¿no? Vale ¿Cómo sé yo Donde tengo que disparar? ¿Me la va a decir el tío ese o qué? Yo tiro ahí Ah, vale Para abajo Para abajo Para abajo Ahora aquí Por aquí Vale Por aquí Sí, perfecto Me la ha indicado perfectamente Sí señor Merece un aplauso este señor Seguimos avanzando Un poquito más Vamos allá Parece que estamos a punto de De ganar Lo iba a decir Pero Yo quiero Yo quiero El maldito Yo quiero Montarme en ese vehículo Dios No me lo creo Esa bomba Me ha caído encima Y no me ha matado Atención al fondo Chicos Que van Van volando aviones Por los aires Qué bueno Dios Ha faltado Un canto Un duro Yo de verdad Estoy asombrado De este capítulo Que no haya muerto Más veces ¡Hala! Qué falso Qué falso No es justo Hay que hacer lo mismo Otra vez Del Bueno Lo hacemos otra vez Chicos Si me vuelven a matar Pues lo editamos ¿De acuerdo? Es un momento Son 30 segundos De nada Y así podéis volver A ver las vistas ¡Buf! Casi me chafan Vamos a pegarnos De nuevo bien Al tanque Aunque no es muy buena idea Pero tampoco creo Que me aplaste Vamos a esperar aquí ¡Buf! Que justo Me ha ido Dios A ver Vamos a ver bien Lo que hay que hacer Porque Vale Hay que esperar Vale Perfecto Hay que esperar No veo nada No veo nada Por donde tengo que dirigirme Cuidadito Vale Menos mal Pensaba que eran enemigos Pero así me arriesgo yo Que me disparen Al final Los canadienses Van a ser más valientes De lo que yo pensaba A ver A ver A ver Me meto por aquí Como el que no quiere la cosa Puedo disparar esto ¡Hola! Pero si es enemigo ¿Qué me estás contando? Bueno Vale Estamos aquí Estamos aquí Menos mal Ya decía Yo digo ¿Cómo es que no me deja pasar El tío este? Y por aquí Que no hay nada Por si acaso Tiramos dos No Más valen dos que una Y un momentito Quiero ver por aquí Que no haya nada No No hay nada Al menos yo no lo veo Pues bueno Vamos para adentro A ver A ver ¿Dónde vamos? Vamos ahora Hay un catre por aquí Para echarse una siesta Un coleccionable ¿Sí? Perfecto Ya tenemos los tres coleccionables De esta zona Nos dan una medallita Cada vez que conseguimos Los coleccionables Todos Quien os lo había dicho Por zona Es como una medalla Al valor en combate O algo por el estilo No lo sé bien Estamos utilizando La bandera canadiense Que yo imagino Que la bandera canadiense Ya no es así Será la bandera antigua Tras numerosos fracasos Y sacrificios Los canadienses lograron Por fin arrebatar La colina A los alemanes Cada semana Parecía más claro Que Estados Unidos Entraría en la guerra La última carta Del hermano pequeño De Freddy Confirmaba El reciente interés De su país En unirse A la contienda Carl estaba A unos 100 metros De la granja De Emil Cuando el estruendo De la patrulla Aérea francesa Retumbó En el cielo De abril Mal rollito Vamos Bobby Vamos Corre Tenemos que rescatar A nuestra mujer A nuestra no A mi mujer No es tu mujer Es la mía Solo Bueno Vemos ahí Un montón de humo Por cierto Antes os comentaba El tema de la bandera De Canadá La bandera de Canadá Es roja, blanca Y con una hoja Una especie de hoja De algún árbol No sé de qué árbol es Un arce Un roble No sé de qué será Pero bueno Bueno ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No entiendo lo que quieres Por aquí No se ve Un pijo ¿De acuerdo? A ver ¿Qué es esto? ¿No puedo coger la cesta? Vale Puedo bajarla Perfecto Puedo decirle que se suba Vamos a ver No sé para qué va a servir esta palanca Vamos a verlo Vale Para subir el chisme este raro Es como una especie de extensor creo Coleccionable Vale En esta zona hay cuatro Bueno Por aquí no puedo hacer nada De momento Así que voy a decirle a Bobby Por favor Baja la palanca A ver si por una de esas casualidades Me pudiera subir yo Al ascensor este raro Vale Hay como escaleritas Perfecto Un momentito Vale Sí Hay que decirle Que le de otra vez A ver ¿A dónde me lleva esto? No lo sé yo Qué bien hecho está el efecto del humo Es que es súper cómic este juego Es muy 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 cómic A freír monchas el cristal Otra vez Parece ser que hay que ir rompiendo cristalitos Por aquí A ver Vamos a probar algo Aunque no sé si va a funcionar De acuerdo Vamos a probar algo Por aquí no puedo subir Pero como el chisme se tiene ruedas A lo mejor puedo empujarlo Vale Sí Puedo empujarlo Era evidente Era como una especie de carromato Vamos a ver He visto antes como una lata o algo A ver si puede ir a cogerla Vamos chico Tráemela ¿Cómo se supone que la coges Y llevas una máscara de gas? Algún misterio extraño será ¿No? Bueno Buen chico Que hacía tiempo que no se lo decía Vamos a ver No sabía yo que había Que había una bomba ahí Pero bueno Podemos continuar Vamos Cada vez estamos más cerca de la granja ¿Me vas a decir que esto es la granja? A ver A ver A ver ¿Qué hay que hacer por aquí? Un momentito Hay una salida por aquí Están pidiendo ayuda Y yo creo que tiene que ser Nuestra mujer ¿Eh? Sí o sí Bueno pues con esta cesta Algo tendremos que hacer Cuerda Cuerda Ups Dios mío Ahí está nuestra mujer Vale 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 Un momentito Si puedo dejar Un momentito Cojamos la cesta Hay que darse prisa Nuestra mujer está en peligro Vamos 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 Se veis muy lento Tío Para tu mujer estar en peligro No te lo estás tomando No te lo estás tomando Con relativa calma A ver Esto será para subir Supongo ¿Y esto qué? Para desplazar Vale Para desplazar Vamos a ver Vamos a ver ¿Coleccionable o...? Sí coleccionable Vale A ver Palanquita Vale 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 ¿Y qué consigo yo aquí? Vale Un momento Un momento Un momento Vamos a probar algo Vale ¿Veis? Era como una especie de rampa Por aquí no veo nada Vamos a volver a subirla Ahí está Ey 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 ¿Por qué no puedo? Vale Ahora sí A ver si podemos largarnos Ya de aquí Sí Por fin A ver si esta ya es la casa De nuestra mujer Yo creo que sí Escaleritas Corre A ver Uf ¿Cómo salgo yo de aquí? No lo sé Golpeando Por aquí no puedo hacer nada Subiremos para arriba otra vez Pues Vale no No podemos Se ha roto la escalera Pues se puede decir que estamos bien Vale una pipa Se puede decir que estamos bastante fastidiados Podéis decirlo de una forma suave A ver Cada vez los gritos Se escuchan más fuertes Yo creo que debemos estar muy cerca de nuestra mujer Muy bien No Por aquí no es Por aquí Por aquí Por aquí Aquí están Dios mío Dios mío ¿Puedo empujarla? Cógela Cógela Sí Puedo arrastrarla Afortunadamente ¿Y me estás contando que el perro está arrastrando A mi hijo? Sacando a mi hijo Por cierto Mi hijo ha sido valiente ¿Eh? Se ha quedado ahí con su madre Corre Corre No aguantaré mucho más No aguantaré mucho más No aguantaré mucho más 16 de abril de 1917 Emil estaba aún enfermo Pero el general precisaba de todo soldado capaz de estar en pie Para lanzar su gran ofensiva Una vez más Esta sería la batalla Que pondría fin a la guerra Bueno parece que el tío este quiere tres personas o algo por el estilo Vamos a pausar aquí chicos Vamos a dejar aquí este capítulo Como siempre Muchísimas gracias por verme Espero que hayáis disfrutado del capítulo de mi compañía Recordad que puntuando me gusta Me ayudáis un montón Y ayudáis a que el canal sea mucho más conocido Y ya sabéis Cualquier pregunta Cualquier duda Cualquier sugerencia que tengáis No dudéis en dejar vuestro mensaje Siempre los leo todos Y siempre es un placer responderos Un saludo Y nos vemos mañana en el siguiente capítulo Adiós ¡Gracias!